Después de clases, dos horas, nos juntábamos dos veces por semana para los profes nos daban clases y nos explicaban las cosas y después cada una estudiaba, nos dividíamos los temas y estudiábamos así en nuestras casas. ¿Y cuando llegaron a la Universidad de Río Cuarto vieron que los exámenes estaban a la altura de lo que habían estudiado? Sí, había muchísimas cosas que habíamos practicado y que sabíamos y estábamos bastante seguras. Durante los exámenes, sí. ¿Y ahora qué significa para vos tener por segundo año consecutivo la medalla dorada? Muchísimo, no nos imaginamos jamás que dos veces... No, no tengo palabras, no sé qué decir. ¿Volverías a esta experiencia? Sí, obviamente, sí. Todos los años que me quedan, me encanta. Es una experiencia que es, no sé, es lo más. No me esperaba, estoy como shockeada, no entiendo nada. No sé, es una experiencia re linda y no puedo creer, no, no me lo esperaba. Más allá del examen que tuvieron que rendir para participar y de los conocimientos, ¿te gustó esta experiencia de conocer otros estudiantes de otras provincias, de estar dos días en esta universidad? La verdad que sí. Conocí muchos chicos y nada, re lindo también las personas acá y los equipos, también, muy linda experiencia toda en general. ¿Te gustó esta universidad? ¿Volverías? Sí, re linda, es muy grande y nada, me gusta que sea tan natural. Pero más allá de la seguridad o la inseguridad, siempre han estudiado mucho, se han preparado mucho para estas Olimpíadas. Sí, la verdad que sí. Con las clases, con el apoyo que nos dan nuestros profes, la verdad que... y con las chicas que también se formó un grupo lindo y también hermoso. Yo he estudiado mucho. Han sacado mucha diferencia de puntos, has notado mucha exigencia en los exámenes, ¿cómo fueron los teóricos y los prácticos? Sí, los teóricos y los prácticos, o sea, estaban... la verdad que a mí me pareció complicado, o sea, había algunas preguntas que se complejizaban bastante, pero yo creo que es bastante alto. ¿Recomendarías esta experiencia a otros estudiantes? La verdad que sí, sí, ni lo duden. Es para estudiar, sí, pero la verdad que es hermoso. No, no lo esperaba. Sé que sea tan lindo.